bien aquí comenzamos aquí en esta parte vamos a crear los materiales para lo que sería nuestro buggy en este caso la carrocería con la pintura oxidada aquí en esta serie de vídeos vamos a empezar a crear este primer material de una serie de unos cuantos materiales que necesitaremos para hacer nuestra materialidad aquí este modelito el que vamos a usar este modelito lo pueden descargar de la siguiente página en la famosa esferita de substance aquí está la página de substance share es la página oficial de substance painter donde pueden aquí tener una serie de recursos disponibles de manera gratuita ustedes van a ir a measure por si no la conocían y aquí tienen una amplia gama de modelos y aquí está nuestra esferita pueden descargársela ya con los bakes con los texture settings incluso lo pueden descargar y lo llevan a substance painter una vez aquí comenzamos en este caso vamos a hacer lo que sería la pintura oxidada para empezar y después la pintura que iría por arriba y al final vamos a crear un efecto bastante interesante vamos a ir acá para empezar con esto yo ya he preparado la escena simplemente lo que he hecho agregarle un fill layer y preparado lo que sería aquí y preparado lo que sería la escena de renderizado si le ponemos la parte de renderizado por irray ven que ya se ve de una manera bastante interesante bien volvemos a modo painting vamos aquí a nuestra biblioteca eso está en 20 y aquí vamos a usar nuestros diferentes materiales que tenemos disponibles en estos materiales vamos a usar lo que se llama de rose fine tenemos una especie de oxidados aquí disponible esto ya viene en la biblioteca por defecto así que vamos a usar este vamos a eliminar el fin de lo que he hecho y aquí ya en primera medida ya no tendría una especie de oxidado en nuestro objeto recuerda que para girar el environment shift y clic derecho si no bueno a esta opción display setting environment rotation vamos a agregarle un par de efectos a este oxidado vamos a agregarle un segundo sería oxidado para añadirle unas manchas a esto vamos a ir en la carpeta vamos a agregarle con el nombre justo 2 esto es la carpeta que va a contener sería las manchas vamos aquí vamos a agregarle primero vamos a hacer el siguiente vamos a agregarle otro ruso aquí fuera de la carpeta y este vamos a ponerle en las propiedades van acá las propiedades ven que está aplicando el color altura roughness y metal no en las normales aquí tenemos un color vamos a aplicarle un color así y un poco más amarronado un poco más claro y aquí tenemos el mismo efecto en este caso ven que si prende y apago la capa de abajo no me está afectando en nada por qué porque aquí está usando el color del segundo material recuerden que si aplicó varios materiales aquí en la lista como que los canales se van funcionando imagínense por ejemplo que yo tenga vamos a usar otro material de gema para explicar este caso un material con mucha rugosidad vamos a utilizar a ver esto que supuestamente o seguramente va a tener unas normales interesantes no me convence vamos a ver otro aquí está este puede ser a ver vamos a ver si tiene alguna herramienta de escala escala vamos a ponerle 50 25 está fíjense que esto tiene una determinada altura textura por así decirlo si yo aquí le agrego por ejemplo otro material que no tenga textura por ejemplo de altura de height lo vamos a poner acá lo vamos a agregar fíjese que el segundo material me lo agrega pero tomando en cuenta los elementos que están anteriores ven si lo quito ya me aparece este metal pero si agregó el de abajo se me está funcionando lo que sería las dos alturas ven de los dos materiales de abajo como que los materiales se van funcionando incluso si tiene el modo de fusión normal si lo pongo aquí por ejemplo multiplicar bueno yo tomaría otra perspectiva así que con este efecto vamos a ir jugando yo sería el canal de acá abajo le quito la altura así que vamos a agregar este 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 el segundo un poco más claro perfecto este vamos a darle un filtro vamos a poner acá añadir filtro este filtro se va a aplicar en todos los canales como pueden ver nosotros vamos a aplicar este filtro vamos a poner acá y vamos a darle el efecto Sharper este efecto que también se encuentra en un photoshop por si lo usan este efecto como pueden ver acá en la imagen de miniatura como tenemos una imagen previamente esto me va a ayudar a definir mucho más algunos detalles fíjense ven que me ha creado una especie de ruido si utilizando este efecto me hace que me lo marque mucho más los detalles vamos a hacer el efecto ahí está bien como en nuestra carpeta de los dos vamos a añadir lo que sería un nuevo ruso aquí ¿qué vamos a hacer? vamos a añadir unos efectos que van a hacer los siguientes vamos a añadir primero una máscara negra, una black mask y a este vamos a añadirle un filtro un fill, perdón ¿qué vamos a hacer con este fill? vamos a seleccionarle un mapa que es para que este este nuevo rose find se aplique solo en algunas partes de mi geometría y no en todas por eso vamos a añadir un fill y aquí vamos a añadirle una textura lo que sería en blanco y negro un grunge map elegimos grunge map vamos a ver cuál sería el indicado este que está buscando yo ya había estudiado la escena pero si se ve que este grunge map 002 es el indicado no es el significado vamos a caben aquí ven con esto le vamos añadiendo unas manchas lo que sería nuestro oxidado si quiero agrandar estas manchas simplemente hago clic en el fill layer y vamos aquí en la camita de escala puedo aumentarle un poco la escala vamos a ver con este comentario disminuir nuestras manchas no voy a dejarlo ahí 2,6 quizás un poco menos a ver voy a poner valor numérico 2,3 a ver ahí está ahí puede ser muy interesante vamos a añadir un poco de acentuación de todos los efectos de los bordos también rugosos vamos a hacer acá en la máscara añadimos un nuevo filtro en este filtro y vamos a añadir el mismo Sharper que con este filtro se acentúan un poco más los bordes de nuestras manchas pueden ver acá ahora yo quiero añadirle un poco de relieve esto porque hasta ahora son solamente digamos manchas tiene que tener un poco de realidad para que se acentúe mucho más esto vamos a hacer lo siguiente vamos a ver acá añadimos un nuevo Rus dentro de nuestra carpeta de la parte justo aquí arriba de la capa que hicimos recién y vamos a usar digamos el truco que hicimos con la altura de manera paramétrica en los vídeos antes de los vídeos anteriores o si no lo han visto los vídeos anteriores es así añadimos un nuevo material o un nuevo film en este caso un material añadimos una nueva máscara máscara negra y en este caso vamos al material y decimos solamente que me aplique en vez de color máscara negra y ya que la máscara negra tenemos que aplicarle el mismo aquí field level con la misma textura y con la misma escala si le han cambiado algún parámetro que le modifique el tamaño o su forma tiene que aplicar los mismos parámetros para que la altura sea exactamente igual sino la altura no va a coincidir con las manchas por ejemplo vamos a añadir el nuevo field ya que elegimos habíamos elegido grunge map 002 ahí estaba y le habíamos puesto recuerdo en la escala 2,3 no 2,3 ahí está y de esta manera por ejemplo si van acá a las propiedades tengo que salir field layer no me está apareciendo la altura a ver por qué no parece me parece que es porque le había aplicado el material ruso aquí hemos cometido un error si les quitamos esto ahí está se convierte en un field layer normal ven ahora me aparece la opción de altura que es lo cual fue el error que cometimos aquí el field layer contiene todos los parámetros de base color roughness o la cantidad lo que sería de blanco y negro que se va a aplicar en esto al aplicarle yo un material acá ignora todos estos controles básicos que tenemos acá y pasa a tener los parámetros de el material que tenemos acá en este caso parámetros este material tiene estos parámetros es por eso que aquí no me aparecía la opción de height vamos a quitarlo ahora se parece si yo muevo esto con esto voy añadiendo de nieve a nuestras manchas fíjense como yo decía si grunge map tiene otra escala vamos a ponerle 15 ven que la fíjense que las manchas van por un lado y aquí el relieve va por otro lado si le ponemos la misma escala 2,3 ahí está ven las manchas coinciden con la escala vamos a poner acá vamos a poner acá valor y aquí vamos a poner un valor negativo menos 0,05 apenitas quizás menos 0,1 esta vez ahora se nota si quieren podemos ir probando voy a dar modo binding in rate esperamos unos segunditos esto siempre tarda unos segundos de acuerdo a que están pesadas la escena, la geometría y de su ordenador claro ahí ya se empiezo a apreciar bien vamos acá, vamos painting me ha salido esta ventana vamos a poner aquí junto con layers, ahí está, textura set y layers, ahí está bien ahora si continuamos ahora si continuamos esta carpeta la vamos a nombrar manchas bien, todo esto lo vamos a meter en una carpeta llamada rust2 vamos a meter en una carpeta y este también 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 con esto vamos a prender y apagar estas manchas vamos a añadirle ahora una especie de puntos si que a más que decir punto, una serie de manchas más a esto, si para añadirle a profundizarle más ese oxidado vamos a a que vamos a hacer vamos a añadir de nuevo esto vamos a jugar varias veces con este nuestro material un nuevo rust a este vamos a añadirle otro efecto diferente que efecto vamos a ponerle para abrir y seccionar que me aparezca solamente en una parte y no en toda la geometría hacemos como decimos siempre una máscara negra black mask aquí está y en este caso vamos a añadirle un efecto de punteado como dije recién en toda la superficie para eso añadimos un nuevo fill y elegimos uno de nuestros mapas blanco y negro vamos a elegir un mapa punteado en este caso dot no si no pot ahí está pot sería los mapas de punteado vean long spot 2 vean aquí tenemos este este a ver mmm cual sería el indicado vamos a elegir este a ver long spot gaussian spot 2 vamos a ver como está vamos a apagar este si quieren como para que se vea el efecto ahí está puedo aumentar un poco la escala 5 voy a ponerle 1,5 a ver ahí está 1,8 quizás ahí está ahí tiene la especie de punteado como vemos acá bien vamos a añadir un efecto de altura ahora bien añadimos acá como hicimos recién un nuevo fill fill layer desactivamos todos los canales menos el de la altura ya tenemos una nueva máscara negra ya tenemos una nueva máscara negra aplicamos el nombre height y vamos a aplicarle el mismo fill vamos acá añadimos un nuevo efecto fill acá estamos en spot 2 con una escala de 1,8 bien con este efecto de height vamos acá ven puedo añadirle más relieve una especie de punteado ven a esto vamos a ver acá añadimos una altura de valor negativo para que esté hacia abajo a ver apenitas que no se note mucho ahí puede ser venga pin ese no tiene efecto ahí está ven perfecto vamos a ponerlo ahora acá el nuevo carpet llamado spot listo ponemos lo demás ahí está ven ahora si se ve un poco más se va a mover más de cerca aquí se ve el efecto ya de los punteados ven perfecto ahora se llegó el momento una vez que hemos configurado esto de seccionar estas manchas si que no miren fíjense acá por ejemplo ya que por ejemplo aquí es donde se empiezan a ver las costuras de lo que se ve la geometría en este caso por eso como les decía siempre las costuras de la geometría es bueno ocultarlas o ponerla en un lugar donde que no sea tan obvia ven por ejemplo acá ya saltan de vista bien en este caso vamos a poner acá una nueva carpeta fuera de las que ya tenemos aquí vamos a llamarla Mask si este último serie de material de este spot y rus 2 convivarían formarían parte de lo que sería el nuevo material ponemos aquí ven vamos a aplicarle una máscara para poder seccionar estas nuevas manchas que le hemos aplicado vamos a poner aquí una nueva máscara negra ahí está por ejemplo por ejemplo si yo pongo acá le pongo un efecto de paint a este efecto de paint le pongo lo que sería un color blanco ven como agrandarlo ahí ven puedo ir pintando lo que sería mi material acá no estoy pintando con el material estoy creando una máscara con el pincel estoy creando una máscara blanca de donde se estaría viendo el material si pero lo estoy pintando con un material aquí si pueden ver vamos a ir a propiedad acá vamos a máscara ven aquí color negro significaría donde no se va a ver el material nuevo que estamos haciendo en este caso este donde está el material blanco donde se va a ver el material con esto estaría cambiando lo que sería la máscara si estaría mostrando este segundo material si para que se den por eso vamos a sacar este efecto vamos a ponerle add add generator o generator y vamos a añadirle un efecto para que me me resalte algunos bordes de mi pieza si o algunas geometrías duras como por ejemplo estos bordes de acá estas de acá usando los textos settings que tenemos acá si estos textos settings yo los he agregado no los he sacado estos textos settings ya vienen ya descargados conjunto con la geometría de la página sustancia yo simplemente he añadido acá vamos a por ejemplo aquí como decimos la vez pasada project importar y me importa los textos settings y una vez que los importo puedo irlos acá e irlos cargando vamos acá en este generador vamos a usar uno de los smart mask máscara inteligente vamos a usar a ver este nuevo porque este es de fiber como si fuera una especie de tela vamos a usar este no tiene muy demasiadas manchas blancas vamos a ver este ven que fíjense que ya me empiezo a añadir una especie de máscara con esto si lo quito vamos a aplicar un poco valores a ver qué efecto interesante podemos hacer acá el run spreading ven podemos añadirle lo que sería profundizar más esta máscara si quiero ver la máscara simplemente en posición o clic aquí en dripping rust y vamos a ir a que los efectos ponemos máscara en este efecto se llama máscara con las propiedades aquí del visualizador me muestra la máscara que yo estoy seleccionando si le pongo aquí en más me va a mostrar esta en un spot no me muestre ninguna acá tampoco por ejemplo vamos a crear una nueva para que se entienda vamos a añadir un nuevo fill vamos a añadir una máscara negra ven añadimos un nuevo paint y vamos a pintar si yo me posiciono acá ven pongo máscara me muestra esta máscara si me posiciono acá me muestra a ver pongo acá de nuevo más esta máscara de este modo las puedo ir visualizando vamos acá de nuevo máscara de nuevo máscara vamos a poner una cantidad a ver ahí es demasiado ahí es muy poco un punto medio ahí podría ser ven que sea de esta manera vamos a subir un poco de contraste para quitarle un poco de manchas blancas si lo bajo ven como que las manchas aumentan y se ve un poco más como si estuviera decayendo esto si le aumento y contraste esto va disminuyendo esto que puede llegar a ser una mancha pura vamos a ponerle ahí por ejemplo otro punto medio esto puede esta opción vamos a ver acá la intensidad de punteados vamos a hacerle a ver así listo perfecto una vez terminado podemos ir a aplicar la letra M ven y con esto volvemos al material ahí está de esta manera se nos ve ahora una vez terminado esto vamos a añadirle un efecto más que efecto vamos a hacer yo quiero direccionar estas manchas yo quiero que parezcan justo donde yo les diga y no en todo el material para que para evitar esto justamente para evitar cosas como este y no tener que andar yapando ni corrigiendo el material principal va a ser este el que está aquí abajo el oxidado principal y estas manchas van a ir apareciendo donde yo les diga usando la siguiente máscara vamos a poner acá una carpeta vamos a poner rust mask perfecto para esto vamos acá esta parte donde dice mask añadimos una nueva carpeta aquí esta carpeta le añadimos un black mask y ahí desactivamos lo que sería el material porque porque tiene una máscara negra nosotros le añadimos un efecto de paint y con un pincel puedo ir pintando donde se vería esa máscara o sería ese sea un material tal y como hicimos recién así por ejemplo podemos elegir un pincel aquí normal vamos por ejemplo elegimos un alfa podemos elegir ahora vamos a hacer esto flecha ven aquí se ve una flecha oxidada podemos elegir un mapa con un poco más de irregularidades vamos a ver este no este no acá acá está dirt cloudy ven pueden ir haciendo así ven cosa que sea un poco más irregular y ahí pintando ustedes donde quieren que se vean las manchas vamos a pintar así un poquito acá el centro y ahora además de que se vean las manchas en las partes lisas que las vamos a hacer nosotros las partes duras que sería esta parte nosotros no vamos a ir haciendo esto pintando 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 para evitar ese trabajo vamos a añadirle una segunda máscara que me recu... opa a ver edit ahí está que me reconozca estos bordes si vamos a añadir acá bien vamos a ver qué efecto de máscara vamos a elegir para dar esta máscara que me detecte los bordes tenemos que usar una máscara inteligente no una máscara paramétrica como la que hemos usado acá que se aplique de manera general a toda la geometría esta máscara inteligente los Smart Mask me detectan las geometrías usando los texture settings usando por ejemplo el mapa de curvatura el ambient occlusion y algunos más así que asegúrense de tener esto antes de aplicarlo vamos acá más vamos a añadir acá a generar generator si vamos a ver acá vamos a poner ahí vamos a elegir a ver Smart Mask esta máscara inteligente y aquí aquí las tenemos vamos a elegir a ver vamos a aplicar esta por ejemplo a ver esta no me está detectando los bordes de manera que yo quiero esta puede ser concrete edge 2 una que sea más metálica a ver a ver esta podría ser shaft build ven vamos a aplicarla y miren lo que pasa ven no me está dejando usarla ven por qué porque aquí el generador es solamente para mapas paramétricos ven en este caso mapas procedurales por así decirlo si yo lo aplico ven acá tampoco me está dejando ven aquí solamente me da algunas opciones que me deja por ejemplo metal edge work si la aplico a ver no en esta máscara no era acá era una que tenía que aplicarla perdón perdón pequeño error ahora sí metal edge work ven ahí me lo aplica ven acá me está aplicando alguna máscara si yo quiero usar otra y en este caso que si no me deja como tenemos ahora puedo aplicar generador y usar lo que se llama mask editor si aquí yo con esta opción de mask editor puedo añadirle la textura ven acá textura dos texturas usando los mapas los mapas texture settings ven que yo le puedo ir aplicando esto si puede ser un texto de afuera un mapa procedural o un smart mask vamos acá por ejemplo acá un mapa procedural ven ahora sí me deja ven que sigue igual no me pasa nada tenemos esta textura vamos acá a las opciones texture y texture 2 textura y opacidad ve que está en 0 quiere decir que no se está viendo la textura 1 si yo lo muevo al 100 aquí ya se empieza a ver mi textura ahora vamos a dejarlo ahí al 100 voy a cancelar esto y vamos a añadir un smart mask o mejor aún vamos a ver vamos a elegir un mapa procedural vamos a ver LONGER PLACE PLASTRO CRACKET vamos a ver con este a ver vamos acá bien vamos acá textura 1 vamos a poner acá podemos probar con otro efecto también vamos a apagar estos dos podemos usar acá a ver los smart mask otra forma de agregarlo sería el siguiente seleccionar esto acá por ejemplo este mos acá y lo arrastran lo que sería la máscara ¿no? y ahí se aplica el Max Builder ¿ven? y aquí se me aplica esto ¿no? acá se está aplicando los bordes justo acá donde se acumula y la Minoclusion ¿ven? me lo aplica puedo seleccionarlo ven y cambiar algunas propiedades level y lo aumentamos así ahí podría ser vamos a hacer contraste la curvatura podemos hacer que siga más no tanto a ver ahí está ¿ven? este tipo muy manchas al azar así que vamos a elegir otro este puede ser a ver los editor podemos subir el balance el contraste listo listo camino cruz nada no 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 me genera mucho efecto esto posición tampoco ahí está bueno vamos a jugar un rato con los valores fíjense que ahora se ve esto este efecto lo vamos a eliminar y esto fíjense que me está superponiendo lo que es la capa de pintura paint si yo pinto ¿ven? no pasa nada ¿por qué? porque está siendo reemplazada por esta máscara así que esto le vamos a aplicar un modo de función Linear Dodge Add ¿ven? con esto ven si yo pongo Paint con la máscara en negro ¿ven? puedo quitar obviamente la máscara esta no me la va a pintar obviamente si le pongo Paint en color blanco ¿ven? ahí si me voy pintando en las partes lisas donde quede la máscara si quisiera por ejemplo pintar encima de estos bordes debería crear por ejemplo hacer lo siguiente poner todo en una sola carpeta por ejemplo Rust Pin Alt ¿ven? y añadir esto ¿ven? y aquí simplemente hace lo mismo a ver añadir la máscara negra y acá nuevo Paint ¿ven? en vez de máscara negra mejor añadir la máscara blanca Black Mask perdón White Mask ahí está y le añadimos un nuevo Paint ¿ven? en este caso el Paint tiene que ser color negro ¿ven? para poder borrar las manchas que están mal ¿ven? estaría estaría al revés ¿sí? yo lo voy a y voy a eliminar esto ¿sí? y voy a dejar esto como estaba bien bien por acá acá está y podemos añadirle un nuevo efecto para añadirle un poco de brillo por ejemplo vamos a jugar un poco con el brillo como para ir terminando vamos a realizar vamos a realizar para que muestra como se ve como se ve ahí está ven ven que ahora como que el movimiento aquí me tarda un poco más vamos a añadirle un poco más de brillo aleatorio a esto vamos a poner Painting vamos a añadirle un nuevo Fill solamente en este caso vamos a usar el Canon Roughness entonces fíjense que ya con esto me lo aplica de manera general a todo de lo que sea más brilloso como si fuera a ver que estuviera mojado por así decirlo o barnizado ahí está vamos a poner así por ejemplo para que se note mucho vamos a exagerarlo vamos a aplicar Rough sí vamos aquí a ver vamos a hacer un probar una cosa vamos a hacer que en Roughness solo se aplique a la parte del metal este sí la parte Fine la parte que nosotros estamos pintando vamos a hacer que no se vamos a intentar hacer un efecto que no se aplique aquí vamos a poner acá vamos a elegir acá una máscara negra ven ahí está en este caso vamos a aplicar aquí un Fill Letter y vamos a elegir una textura sí un mapa procedural un Gangrunc vamos a elegir uno que sea homogéneo entre blancos y negros con manchas no manchas muy notorias si puede ser si puede ser a ver este podría ser vamos a elegir este vamos a ponerlo acá ven ven que ahora ven el Fillu ya no es tan tan regular ven ahora ya es más ven distribuido vamos con esto vamos a poder montar la escala un poco más 2,5 vamos a agerrar un poco vamos a agerrar un poco voy a ponerle 10 vamos a dejarle un 5 a ver ahí va mejor bien vamos a ver si nos sale este efecto bien bien vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un ancla como les pasa para que esta máscara me reconozca las pinceladas y por ejemplo la máscara que yo hice acá si vamos a hacer acá por ejemplo este Fill vamos a apagarlo un momentáneamente vamos a añadir un nuevo Fill y aquí en DrySkull en vez de elegir un mapa procedural vamos a elegir el ancla para que se vincule a esta máscara bien como hacemos eso aquí en esta máscara tenemos que crear el efecto que se llama ancla veis add another point ven y aquí por ejemplo le aplicamos por ejemplo throat bien aquí en este Fill vamos a vincular esta máscara ven ponemos another point ven ya que me aparece la máscara que he creado ah ah throat ven y ahora este brillo ven se aplica lo que sería este esta parte pero fíjense que me desapareció lo que sería el mapa paramétrico si yo no puedo decirle cuánto brillo quiero que tenga así que vamos a ver ah no me aparece porque eso lo controlo desde acá me había olvidado ven con esto controlo cuanto brillo cuanto no ven vamos acá Fill los levels vamos a ver como estaban ahí está bien podemos acá poner modo a ver lineal color add si le ponemos acá groom vamos a hacer esto vamos a cambiarlo de lugar esto lo ponemos normal y este groom lo ponemos lineal color add bien bien este nuevo fill no me está reconociendo lo que sería esto si por qué porque no tiene el ancla en este caso vamos a eliminarlo no no vamos a tener que darle un nuevo efecto que tiene el brillo de este lado vamos a invertirlo fíjense que acá esto no tiene una opción para invertir si vamos a tener que darle un nuevo efecto aquí en level que esto en esta máscara fíjense vamos acá máscara fíjense que el roughness es así en este caso acá están las pinceladas que yo he hecho ven yo necesito que los levels que la máscara sea invertir ven con los levels acá invertir ahora la máscara es al revés y por ende el efecto está al revés ven yo quiero que el brillo a que los bordes no sea tan duro ven que fíjense que parece como que es demasiado la marca obviamente le vamos a bajar el brillo eso denlo por hecho pero igual yo quiero acá añadirle un filtro le puedo añadir un blur esta ven con esto puedo añadirle un desenfocado ven para que no sea tan duro el borde de un de un lado a otro voy a ponerle un blur 2 ahí está y ahora simplemente acá roughness le bajamos un poco para que brille ven que va a brillar excepto el lugar donde yo les hago la pincelada en este caso en este caso vamos a tener que aplicar una nueva carpeta esto para poder añadirle manchas al brillo vamos a poner acá vamos a poner acá bien esto añadimos una mancha una máscara negra esto un nuevo field y este le aplicamos el mapa posura que le habíamos puesto en principio que era este que era este vamos a poner acá a ver máscara ahí está escalda vamos a poner 5 ahí está contraste un poco balance vamos a quitar que se vea vamos a poner un poco más de manchas negras perfecto material ven esta máscara se va a aplicar a todo el brillo en general si bueno vamos a exagerarlo ven esta máscara me está aplicando estas manchas a todo el brillo en general pero esta máscara si yo pinto acá con paint si yo voy pintando va pintando y le va quitando el brillo si yo por ejemplo vamos al paint vamos a quitarle el color vamos a poner color negro ven voy pintando y en este caso le voy sacando el material 2 y con esto obviamente le estoy sacando el brillo y obviamente este brillo está ultra exagerado vamos a ponerlo así ahí está vamos a ver cómo se ve en E-Ray y ahí quedaría el material ven e incluso me parece que el brillo es demasiado vamos a poner al painting de nuevo poner 0.5 a ver 0.65 a ver mode painting E-Ray ahí ahí está ahí se ve mejor ven de esta manera tiene un mapa para usuario y también personalizado para ir pintando las manchas donde ustedes quieran vamos a ponerlo acá ponen girando incluso el H-R-I bien lo tienen con esto hemos terminado el primer material que debe ser el oxidado en el siguiente video ya vamos a empezar a crear la pintura y en el último video de aprendaremos cómo combinar esos dos materiales nos vemos en la siguiente parte los algunos los hot